El malo se echa Camelot. Y solo tu puedes salvarlo. Hola que tal, vamos a ver la reseña y la jugabilidad de Shadows Over Camelot Un juego hecho por Bruno Casala y Search of Aguette, publicado por Days of Wonder Es un juego para 7 jugadores, bueno hasta 7 jugadores, cooperativo, todos contra el juego Pero hay un traidor. Vamos a ver que tal Bueno pues vamos a comenzar con la jugabilidad de Shadows Over Camelot El objetivo de Shadows Over Camelot es que al final del juego Las fuerzas del bien hayan conquistado más quests para ellos Estos contadores van así, este es un contador para los caballeros buenos Y este para el mal Son las espaditas, tienen de los dos Bueno Al principio del juego Vas a tener que repartir una carta de jugador Las cartas de jugador Bueno, además de que vienen de distintos colores Y cada una de ellas tiene un dado muy bonito Tienen habilidades especiales Y están asignadas a un caballero Por ejemplo este es el Rey Arturo Este es Sir Tristan Y este es Sir Palamitz Y además Tienen una habilidad especial Por ejemplo el Rey Arturo Una vez por turno Tiene Puede cambiar una de sus cartas blancas Con otro caballero Sir Tristan Puede viajar gratuitamente Desde la mesa redonda Y así cada uno de los jugadores Tiene una habilidad especial Una vez que hayas repartido los jugadores Vas a separar las cartas de Merlin Están aquí Y le vas a dar una a cada jugador Después vas a repartir aleatoriamente Otro cartas más Una, dos, tres, cuatro A cada jugador Entonces cada jugador Tiene un mazo de cinco cartas Incluyendo un Merlin Y por último Vas a dar una carta de estas Que son las de Lealtad Ahorita Vamos a eso Después que hayas hecho El reparto de cartas Comienza el juego Las acciones que puedes hacer son Una buena Y una mala Eso es todo el turno Haciendo una acción mala Y una acción buena ¿Qué son las acciones malas? Las acciones malas consisten Son tres Puedes Bajarte una vida Todos empiezan en cuatro Entonces se baja tres Tomar Una carta blanca Una carta negra Perdón O Poner una catapulta Esas son las Tres acciones malas Que puedes hacer Y una vez que hayas hecho Tu acción mala Haces una acción buena Las acciones buenas son Subirte un punto de vida Jugar una carta blanca En alguna de las quests O Viajar Viajar desde la mesa redonda A alguna quest O de alguna cuesta A otra cuesta Ahí esta Esas son las acciones buenas Si Alguno de los jugadores Esta en la mesa redonda Y ya no tiene cartas O Simplemente quiere gastar mas cartas Como acción buena Puede tomar dos de este maso Pero solo Cuando esta en la mesa redonda Ok Bueno pues Vamos a ver Como se conquistan las quests Las quests Tienen Una Un contador aquí Que nos indica Que es lo que pasa si las fuerzas Del mal Ganan Esta quest Y un contador Blanco Que nos indica Que es lo que ganan Las fuerzas del bien Si Ganan esta quest Para ganar cualquier quest Vienen impresas Unas Este Cosas aquí muy bonitas Que nos indican Que es lo que hay que hacer Por ejemplo En la de los pits Se tiene que jugar Una corrida Ascendente Una carta por Una carta cada vez Entonces En un turno Un jugador puede jugar un uno El siguiente un dos Así Así sucesivamente Y cada vez que salga una carta De estas Estas que son los pits Se coloca Uno Una Miniatura En la En cada Circulito De estos Si se llena de pits O sea Hay cuatro pits Va a pasar esto Se va a agregar Una Espada negra A la mesa Cada uno de los jugadores Que estén en esta quest Se va a restar una vida Y Se van a poner Dos catapultes En cambio Si las fuerzas del bien La ganan Pues se van a poner Una espada Se van a ganar Cuatro cartas Y cada jugador De los que estén En esta quest Gana una vida Es lo mismo con los Saxons Los Saxons es igualito Pero son otro Tipo de miniaturas Son estos Que tienen la Hita Después Hay otras Muchas quests Esta Excalibur Excalibur Cada vez que Que salga una carta De Excalibur La espada Se va a alejar De los jugadores Si llega aquí Se pierde Se va del juego Y Hay Los jugadores Ganan dos Espadas negras Pierde un dado Cada uno de los jugadores Que esté aquí Y Si ganan Pues pasa esto Después está Lancelot Bueno no Primero El caballero negro Cada vez que te salga Una carta de estas Del caballero negro La vas a colocar aquí Hay una diferencia Si la colocas Boca arriba Le informas a tus compañeros De que valores Pero Si la colocas Boca abajo Puedes Ocultarle esa información Pero hay un beneficio Que Aún Si la pones boca abajo Te puedes ganar Una blanca Puedes tomar una Carta blanca Y la Cuesta se inicia Cuando se llenan Estos O Estos Las fuerzas del bien Pueden ganar Esta cuesta Poniendo Dos pares Una vez que se inicia la cuesta Se voltean las cartas Se suman Y este es el ataque De los caballeros buenos Y este es el ataque Del caballero negro Lo mismo con Lancelot Cada vez que te salga Una carta de Lancelot Se va a colocar Aquí En la Cuesta de Lancelot Igual se puede colocar Boca arriba Para informarle a los Compañeros de que valores O boca abajo Para ganar una carta blanca Puedes decirles Ah esta bajita Y ya La cuesta se inicia Cuando se Llenen Las cartas de Lancelot O sea Haya cinco O Los jugadores Hayan puesto Un full Tres iguales Y dos iguales Y por último Esta la Cuesta De El Santo Grial Para ganar el Santo Grial Cada vez que salga una carta de estas Se va a colocar en el contador del Santo Grial Y se van a ir aumentando Así Y los jugadores pueden jugar cartas de Cartas blancas Para Ganar el Santo Grial De estas Estas son Cuando Si en algún momento Las cartas blancas Chocan con las negras O viceversa Ahí Ya lo moví todo Se va Por ejemplo Un jugador Esta esta Y un jugador Pone una blanca Se va a retirar una negra Igual con las negras Si están así A un espacio de distancia Y se pone una negra Se retira una blanca Ok Y bueno Si Los caballeros ganan Se ganan Pasa esto Que esta aquí Se ganan el Santo Grial Y Tres espadas Siete cartas Y una vida En cambio si la pierden Si el Despair Llega hasta el final Pierden El Santo Grial Ganan Tres espadas negras Y cada uno de los jugadores Pierde una vida Esas son las quests Que están en el En el juego Conforme vaya avanzando el juego Se van a poner catapultas Se van a ir poniendo catapultas Pues las acciones malas No van a alcanzar Para que todo se bajen vidas O O Que haya este Pues muchos Muchas Muchas Griales Y así Cada jugador Puede venirse a este puntito Esta acción Es gratis Dejar de la mesa redonda A A las catapultas Y va a poder Pelear contra una Coloca cartas de pelea Por ejemplo Estas Este uno y este tres Y su fuerza de ataque Es cuatro Y va a tirar un dado Que va a Hacer la fuerza de ataque De la catapulta Ahí dos Ahí yo gané Tuve mucha suerte Entonces cuatro Esta es la fuerza de ataque De mi caballero Y esta es la fuerza de ataque De la catapulta Cualquier empate Se va hacia 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 el lado malo Pues como ves Es muy sencillo Cada Quest Puede ser Grupal O individual Las individuales Puedes estar ahí Peleando Pero si te retiras En algún momento Se resetea la quest Se quita esto Se quitan las acciones buenas Y se quedan las malas Entonces es muy probable Que Que se Pues que Ganes Las espadas negras Y bueno Eso es La La jugabilidad De Shadows over Camelot Sin embargo Hay Una Un twist Al principio Se repartieron estas cartas Estas cartas Son de lealtad Hay Siete cartas Leales Y Una De traidor El traidor Tiene Trabaja con Trabaja con El mal Para vencer a Camelot Eso Está oculto Así que Las acusaciones Están a la orden del día Una vez que el traidor Haya sido descubierto No te puedes descubrir Así nada más Sino que Como una acción buena Cualquier caballero Cualquier caballero Que esté en la mesa redonda Puede hacer una acusación Formal Si la acusación Formal Va para cualquier jugador Este Enseña su carta Si Se le acuso Formalmente Y era leal Se colocan dos espadas Negras Y Si se Hice una acusación formal Y era un traidor Pues Se revela Y se ganan dos espadas Blancas Una vez que Te hayas revelado Volteas tu tarjeta Del jugador Y puedes hacer Las siguientes acciones Cada turno Vas a quitar Una carta blanca A uno de los jugadores Y la vas a desechar Y Como acción mala Bueno Más acciones malas Vas a Poner una catapulta O Jugar una carta negra Si tu ganaste Lancelot Y eres jugador malo Vas a poder sacar dos Y así es como se van Se me olvidó Una vez que Que se haya cumplido Esta quest Se voltea Y sale un dragón Y una vez que Hayas cumplido esta quest Para bien Para bien O para mal Se voltea Y se gana una catapulta No dije Como se gana esta Una vez que Los jugadores Estén aquí Pueden descartar Una carta blanca Y avanzar Lancelot Excalibur hacia ellos Descartan una carta blanca Avanza Descartan una carta blanca Avanza Y una vez que ganen Pues ganan Excalibur Y esto que está aquí Una vez que Que el juego Haya avanzado Y se llene de espadas El juego El juego termina Si el traidor No fue revelado Nadie lo acuso Formalmente Y el juego termina Con más espadas blancas Bueno Con doce espadas Las dos espadas blancas Se van a voltear Si el traidor No fue revelado Y bueno Esa es la única manera De ganar Poniendo doce espadas Aquí Y que la mayoría Sean blancas Y Hay tres formas De perder Que Haya en algún En cualquier momento Del juego Haya siete espadas Negras Así se pierde Esa es la primera manera Que en cualquier momento Del juego Hayan doce catapultas Alrededor de Camelot O que Todos los jugadores Pierdan su último Punto de vida Estas en uno Pierde Y se muere Si una vez que pierdan Todos los Los jugadores Que mueran todos los jugadores Es la tercera manera De perder Entonces Pues Vamos a ver Review Me acabo de dar cuenta Que no explique Para que sirven Las cartas especiales Bueno Si Al principio Del juego Repartimos Cartas de Merlin Estas sirven Para Bueno En cualquier momento Puedes Eh Quitar Una carta blanca Estándar Estas son las cartas Blancas estándar Las que Se juegan En las quests O Los Los caballeros Pueden juntar Sus Poderes Y tirar Tres Para quitar una carta negra Especial Las cartas negras especiales Son como estas Mist of Avalon De ahora en adelante Cada quest Va a agregar Una Espada negra Alrededor de la mesa Entonces Si sale una de esas Los jugadores Pueden Jugar tres cartas de Merlin Y desecharlas O en tu turno Puedes quitar Una Una Catapulta Y También hay acciones Especiales Buenas Puedes sacar Juegas esta carta En tu turno Y puedes sacar Cuatro cartas O Darle una Blanca A cada uno De los Caballeros Y Otra acción buena Que se me olvidó Es que En cualquier quest Este caballero tiene dos vidas Puedes hacer Una acción sobrehumana Bajarte una vida Y hacer otra acción buena Eso quiere decir que Si estas en Peleando contra el caballero negro Por ejemplo Y Te bajas una vida mas Puedes tirar otra carta blanca Ya Creo que ahora si Cubrí todo Bye Y bueno después de Ver como Como se juega Y después de Tratamudear Y equivocarme con las instrucciones Vamos a ver que tal Pues bueno Es Un juego muy muy sencillo Como les dije Solo tienes Dos acciones Una mala Y una buena Y Las posibilidades son Bastante limitadas En cuanto a las acciones Pero Las quests Son muchísimas Cuando Cuando Acabas una Y se voltea Pues puedes volver a empezar Y así Esto Hace que Que la jugabilidad Se extienda Por todo el tablero Por lo que Cada jugador Casi puede hacer lo que quiera Y esto facilita Al traidor Por ejemplo Tirar cartas de Merlin Que son muy muy valiosas En la quest De Excalibur O Hacer diferentes estrategias Para Para decir Voy a agarrar una carta blanca Y toma Tira Ahí un Este Un dragón de 10 Y nadie sabe Que es Entonces Es muy muy sencillo En ese aspecto Que cada quien pueda hacer Lo que sea Está muy bien explicado Que es lo que se puede hacer En el tablero Con las impresiones De las cartas Y demás Y Pues son imágenes Hay cierto texto En las En las cartas especiales En las blancas Y en las negras Pero una vez que Que las usas Pues es muy sencillo De saber Un helicóptero Eh Bueno Una Una cosa Que quería señalar Es que es para 7 jugadores Pero No todos Tienen que empezar Al mismo tiempo No manches Pausa Ya pasó el tonto helicóptero Bueno Lo que les estoy diciendo Es que No todos los jugadores Tienen que entrar al mismo tiempo Pueden entrar y salir En cualquier Periodo del Del juego Como las acciones Están equilibradas Una mala y una buena Pues nada más Puedes empezar con 4 o 5 Y en cuanto llegue alguien Toma Le das un personaje Y puede empezar Ah bueno 5 cartas Y empieza a jugar inmediatamente Eso está buenísimo Igual Si alguien se tiene que ir O ya se aburreó Pues nada más Regresa su carta Y ya Se va Lo menos que sea el traidor Pero bueno Si es el traidor Pues que chafas y se va Eso del traidor Le da Un gran 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 Giro al juego En cuanto En cuanto Se reparten las cartas Y Empieza el juego Creo que no ha habido Ningún juego En el que Luego Luego empiecen Las acusaciones Tiras una carta Te bajas una vida Pones una catapulta Hagas lo que hagas Todo parece Este Sospechoso Entonces Es bien padre Empezar con las acusaciones De No tú tú eres Traidor Este ¿Por qué haces eso? Y muchas Este Por cualquier cosa Siempre se están Siempre se están acusando A las personas Y bueno Eso Lo escuché En Con Tom Basel De Dice Tower Que es Difícil para una persona Individualista Porque No quieren perder una vida ¿No? No quieren ir a donde Se necesita ir Entonces Se piensa que Inmediatamente Que son traidores Pero no Simplemente son Más individualistas Eso Es un problema Bueno Cada una de las quests Se siente bien distinta ¿No? El Siempre hay una Tensión bastante grande En querer pelear con catapultas Ves que se está llenando La El campo de batalla Con catapultas Y Mándas a alguien Que pelee Contra las catapultas ¿No? Que tenga más cartas de pelea En su mano Pelee, pelea, pelea Y se le están llenando Y llenando Y llenando Y llenando Excalibur es Tensión también La Excalibur se va hacia el mal Tú la jalas Tú la jalas Y así Todas las cosas son muy distintas Pero en todas se siente Bastante tensión Y bueno De los componentes No sé No sé Ni siquiera Creo que tengo mucho que decir Ya vieron Ya vieron el tablero extendido completamente Y se ve bastante bonito Es Tiene Unas piezas modulares Como la de La que estaba acá De Del Santo Grial Que incluso se arma Tiene Una Muesca como de rompecabezas Y se arma Aquí el Eh Lancelot y el dragón Y acá Excalibur Entonces es muy bonito verlo Puesto Y bueno La calidad de los De las miniaturas Ni que decir No Eh Aquí está El rey Arturo Ok Están muy muy detalladas Y se ven muy muy bonitos Todas las Todas las miniaturas Incluso los 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 Peaks Y los Saxons Están muy muy detallados Y se Diferencian Bastante fácil Aquí están Bueno Tú sabes cuál es cuál Por las imágenes de las tarjetas Aquí Pues no Quién sabe Bueno sí Por una hacha Y una espada Y las catapultas Pues también están muy detalladas No sé si se alcanzan a ver Eh Bueno entonces eso En cuanto a la vista Muy bueno Muy buena producción Muy buen diseño El tabler está súper padre Se ve Este Que tiene un gran trabajo Muchos detallitos El pasto Este El agua se ve muy bien Entonces se ve muy bonito Y Bueno pues No sé Creo que es todo Es un juego bastante divertido Eh Lo compré No me acuerdo Creo que ni Bueno hace un par de meses Y lo hemos jugado Bastante Más No sé Una vez Por semana Tal vez Este Entonces es bastante ¿No? Es un juego muy recomendable Se puede jugar sin traidor Pero no lo hagan Lo divertido de esto Es que siempre haya sospechosismo Y Y Y Pues bueno La tensión De querer salvar a Cameron O destruirla Si eres un cochino traidor Si soy Bueno Eso es todo Nos vemos Para la próxima Adiós